Solo para ti Solo para ti Chihuillo y agua libre del pasillo Amaricito va cortando Florecitos del pasillo Con amor Chihuillo y agua libre del pasillo Amaricito va cortando Florecitos del pasillo Con amor ¡Huiga, huiga, huiga! Morir el sabor ¡Huiga, huiga, huiga! ¿Bien? Sabroso, sabroso ¡Vamos! 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 Casi de tapaganda y santanuzes de femalita, macotando florecitas del pantalón con amor ¡Vamos! 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 Camalecita, camalecita Camalecita, camalecita Camalecita, camalecita Buenas noches amigos Aquí de Isbordán de Madero Veracruz Los amigos de Sentimiento Jóven en esta noche Todos a bailar Una vez más para todos ustedes Mi gente hermosa De la zona de su atenta Nos invitamos a bailar ¡Ánimo! ¡Selestial! ¡Ánimo! 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 En esta noche totalmente en vivo Para todos ustedes Amigos que vienen llegando al baile Bienvenidos, bienvenidos Amigos de Rancho Nuevo Agua Grande, Agua Chica Mi gente de Jorotana Azteca Llega el sabor, llega el sabor Bienvenidos todos, bienvenidos Y así lo saludamos una vez más ¡Puro sabor! Bienvenidos, bienvenidos todos ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Y vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar! A pasarla en grande A pasarla de lo mejor ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Buenas noches mis amigos! ¡Buenas noches!